San Juanito de Don Benito Toma dos San Juanito de Don Benito Gracias por ver el video. 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 A ver, esta creo que es mejor sensación, Pedrito, ¿no? Tú. Sí, yo creo que... Estamos más calientes ahora, ¿no? Un poquito más. Sí, un poquito. Vamos a ver. San Juanito de Don Benito toma dos. Tienes bode documental. Tienes bode documental. Tienes bode documental, ¿no?